Y otra vez llegas a sol Voy a venir a ver a buscarlo Al que a la pasito que supo quererme Lo ando buscando con gran exigencia Al que en mi servicio yo pueda perseguir Quiero que sepas que yo recuerdo Que tuve la culpa perder tus amores Quiero escuchar de tus labios hermosos Que si no hay cariño que no haya rencores Ahí está por ahí ese juegue Algo por ahí de Quiero que sepas que me conoces Si no lo conoces pues ni modo Vamos a darle por ahí Y si no la conocen pues la van a conocer Y esto va para toda la gente Avanzando por ahí Con gusto Avanzando Y esto va para toda la gente Y esto va a buscarlo ¡Suscríbete al canal!